Verano, el verano es azul, no matter where you are, en el Caribe, en Europa, porque el verano es azul, ya no te pares, dale mami, mueve loca, bésame en la boca, fuerte como roca, verano azul pa' ti, pa' mi, baila misoca, la mano arriba loca, ya quítate la ropa, bebamos de mi copa, ya móvame la popa, me gusta como tú, perreando poca luz, faldita y camisú, ya no hay tabú. You know how this, baby, come on, el verano es azul, amanecí mara, verano, latinoamericano, y el sol es dominicano, queman como la mano, un lado no es algo, ahora sí que le vamos a meter. Yo recuerdo una noche en el coche mío, ay que lío, tú me quitabas el frío, por tu curvita me guío, dices que eres libre y yo me fío. Si yo supiera que un hombre te estaba esperando, no hubiera tocado lo que estaba tocando, lo mío duro y lo tuyo blando, dulce como el mango, tú que estás hablando, si fue culpa tuya, no me montes la bulla, yo no sabía que tú eras suya, cuando llegó la patrulla, señor agente me puso caliente, yo no soy culpable ni soy indecente, pregunte a la gente. She's moving like a rockstar, moving as a punta, dale go you don't stop, ya no te pares, dale mama muy loca, besame la boca, fuerte como roca, verano azul pa' ti, pa' mi baila mi soca, la mano arriba loca, ya quítate la ropa, te vas a mover mi copa, ya mueveme la popa, me gusta como tú, perdiando poca lú, faldita y camisú, ya no hay tabú. One, two, three, four. She's moving like a rockstar, moving as a punta, dale go you don't stop, ya no te pares, dale mama muy loca, besame la boca, fuerte como roca, verano azul pa' ti, pa' mi baila mi soca, la mano arriba loca, ya quítate la ropa, te vas a mover mi copa, ya mueveme la popa, me gusta como tú, perdiando poca lú, faldita y camisú, ya no hay tabú. Gracias por ver el video.